Los cuerpos de emergencia tuvieron que atender a Kate del Castillo luego de sufrir un percance en el brazo. Las grabaciones de Ingobernable 2, foto tomada de web, estrenará en breve, motivo por el cual tuvo que ser atendida de su brazo izquierdo y se encuentra bajo algunos cuidados médicos. De acuerdo con E-Consulta, a través de sus redes sociales y sin dar muchos detalles, Kate compartió una fotografía de la lesión y la acompañó de un mensaje. De acuerdo a un diario mexicano, del Castillo se sometió un duro entrenamiento para poder realizar varias escenas de acción que se verán tanto en la trama de Ingobernable 2 como en La Reina del Sur 2, a pesar de que en esta última se empleará una doble para las escenas que se graben en la Ciudad de México, debido a que la actriz no visitará México por la investigación que el gobierno realizó en su contra luego de aparecer en una foto y obtener una entrevista del narcotraficante Joaquín, el Chapo, Guzmán. Mientras Kate se recupera y siguen con las grabaciones de ambos proyectos, se espera que Ingobernable 2 sea estrenada a finales de este año por Netflix, mientras que la segunda entrega de La Reina del Sur se lanzará en 2019 por Telemundo.nl. ¡Gracias!